¡Suscríbete al canal! Este es un barrio moderno, pero son de los barrios más modernos de los primeros barrios que se hicieron en la ciudad. Están aquí al norte casi de la ciudad capital. Aquí pueden ver los murales que hay, mucha cultura, gente muy tranquila por acá también. La verdad que nunca hay estas cosas raras. Así que, vamos a dar una vueltecita aquí, a ver que encontramos. Y, vamos a ver este busto aquí. Consejo Monetario de Desarrollo, todo desde el barrio moderno. Venimos hasta el 86, 90, 90. Mi compañero venía, pero estoy siendo alcalde. Bueno, vamos a dar una vuelta por aquí. Vamos a ver. A los que venimos. A grabar, ya saben. Vamos a darle una vuelta por aquí. Bueno, ya fuiste hacia el Cerrito del Carmen. El muy, muy conocido Cerrito del Carmen. Este... Lo que hicieron, más que todo, un parque infantil. Un lugar más familiar, digamos, por así decirlo. Antes estaba en el abandono prácticamente. Hay mucha sociedad y... Y la verdad que... La Muni siempre es así. Donde están las muchachas trabajando. Nunca arreglan. Pero a medio de esas arreglan, ni sacan a las demás personas. Las personas están trabajando ahí, las sacan. Y todo lo convierten a su... A su antojo. Los negocios de ellos prácticamente. Porque vienen empresas y todas las cosas. Y bueno, ya saben como trabaja la Municipalidad de Guatemala. Así ha sido el trabajo. De estos 20 años. Bajo el plan. De los familia que ya sabemos cual es. Pero igual. Vamos a dar una vueltocita por aquí. A ver aquí. Que nos encontramos. explosions. No, no, no. Pero se va a acá. Casi despues. Que nos encontramos. Que nos encontramos. Buscamos de la espada. Seguimos. Buscamos. Buscamos de la espada. Y esto. Buscamos. Buscamos. De ahí, la ? bueno como pueden ver ahi va esta muy bonito ahi en la esquina de las chicas al parecer hay un light club ahi una de esas casas una de esas casas colorado tal vez el cielo ahi ahi por qué ahi 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 Vamos a dar una vuelta ahí a la otra esquina usted, Esther. Gracias por ver el video. Había pasado por aquí caminando pero no encontré casi nada, por eso no se oye el video. Vamos a agarrar para arriba otra vez el parqueo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.